Cuando yo estaba chiquillo, tiraba con resoltera, ahora con cuerno de chivo puedo pelear con cualquiera, yo no le temo a la muerte, ni al que presuma de fiera, y entiendo muy bien armado, aunque no soy buscapleito, el que me la hace la paga, peleándole a lo derecho, le cumpliré la palabra que canta mi roco pecho, tengo un negocio muy bueno, que me ha dejado dinero, algunos son envidiosos, y me pusieron el dedo, pudieron arreglar el problema, y se desaparecieron.